en este día las personas trabajadoras queremos hablarles acerca del trabajo textil desde la extracción de la fibra hasta la elaboración de la prenda final en costa rica se han hecho estas labores desde la época precolombina hasta la actualidad en este caso tenemos un machacador este machacador era utilizado para la extracción de las fibras es decir por ejemplo esto se utilizaba con lo que es el mastate entonces se agarraba por ejemplo por eso tiene estas estrías en la figura y se agarraba de manera tal que lograba con el golpe y la percusión extraer la parte de la celulosa de la fibra para poder entonces tener únicamente las fibras ya secas en este caso tenemos los volantes de uso como pueden ver hay formas totalmente distintas entre los volantes de uso y esto es porque va a depender tanto de la región como el tipo de fibra y además del material que en el que se usaban con esto quiero decir por ejemplo que si bien es cierto todos en este caso son de cerámica tienen diferentes grosores y diferentes cocciones tenemos este volante de uso que lo que tienen es diseños por lo tanto este fue hecho específicamente para hacer un volante de uso inclusive por el grosor y el peso podemos determinar por el contrario este que tenemos acá es aún más pequeño y como pueden ver la decoración no es tan evidente como en el otro porque este proviene posiblemente de otro fragmento de cerámica que se reutilizó y por lo tanto se redondeó y se utilizó para el trabajo con las fibras a la hora de utilizar los volantes de uso se utilizan como tenemos en este ejemplo que es un contrapeso como se mencionó anteriormente para el volante y entonces este palito tiene hacer lo que se le llama uso para lograr hilar el algodón y tener la torsión correspondiente no solamente empleado cerámica y piedra también hicieron los objetos hechos en madera o hueso lamentablemente muchos de estos no se conservaron sin embargo en la colección del museo hay algunos pocos ejemplares de herramientas hechas en hueso dentro de las herramientas en hueso que tenemos tenemos agujas y punzones entonces los punzones por ejemplo como el que tenemos acá sean utilizados o fueron utilizados principalmente para el trabajo en el telar como tal estos telares que podemos ver también fueron fueron utilizados en algún momento por las comunidades indígenas e inclusive actualmente algunas comunidades aún todavía lo utilizan aquí por ejemplo tienen dos extremos como podemos observar uno es para tenerlo en el apoyo que sería por ejemplo un palo o la pared y este otro que viene hacia la cintura de la persona que está tejiendo por ejemplo en este caso como pueden ver tenemos diferentes palos que lo que nos permiten es el apoyo del tejido como tal logrando por ejemplo en este caso levantar de hilo por medio lo que se está tejiendo para lograr estos diseños que estamos observando en el caso de este punzón que tenemos aquí esto es un punzón de hueso en algunas ocasiones se utilizaba principalmente para el trabajo con el telar como tal para empujar la fibra una vez que se estaba tejiendo con este hay que recalcar que proviene del pacífico norte y es un objeto arqueológico por lo tanto es de sumo y cuidado e importancia porque estos son materiales que normalmente no se conservan por lo que son la acidez de los suelos es muy interesante cómo se logra todo este trabajo textil desde la extracción como se estaba mencionando anteriormente para lograrlo no solamente en el telar el trabajo como tal sino ya en la utilización de la tela en sí con lo que son las máquinas de coser más actuales hasta así tenemos una máquina de coser realmente un poco más antigua que las actuales donde pueden ver que es de una marca muy reconocida en esta época que es Minerva acá tenemos diferentes elementos por ejemplo esta rueda que lo que controla es la aguja como tal en esta palanquita lo que hace es la puntada lisa en reversa para hacer los remaches y por acá lo que tenemos es lo que controla la tensión del hilo como tal todo esto era utilizado con un mueble y por eso digamos se mantenía totalmente lisa la tela para poder coser de la manera adecuada en este caso tenemos un costurero que es como pueden ver es un objeto pequeño con un botón para abrir lo que tiene por dentro es una tijera para cortar hilos y un dedal esto se utilizaba principalmente tal como lo dice su nombre para lo que era la costura de ciertas prendas a un nivel menos industrial sino como más casero las planchas por ejemplo son parte de estos complementos de herramientas textiles que se utilizan durante para todo este trabajo textil que tenemos y complementar la elaboración final de la prenda en este caso tenemos la plancha que es una plancha de carbón donde tenemos el gallito que permite que la plancha no se abra por eso podemos alzarla entonces por ejemplo ella se abre así se echaba el carbón en la parte interna y después se utilizaba entonces en el fogón y se empezaba a planchar detrás de cada prenda que utilizamos hay cientos de personas que hacen posible la producción textil por eso en esta ocasión quisimos resaltar este trabajo desde la extracción de las fibras hasta la confección de las prendas y y